Importantes casos judiciales concluyeron durante este año en los tribunales de la República Dominicana este año, pero otros quedaron pendientes. Aneudis Martich ha preparado un resumen con los principales y más sonados casos judiciales de este año que concluye. El tema que continuó con los mayores niveles de atención en los tribunales de la República durante el año que termina es el caso Odebrecht, donde el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, envió a juicio de fondo a seis de los siete encartados acusados de recibir sobornos de la multinacional brasileña en el país, excluyendo a Jesús Vázquez Martínez, expresidente del Senado. Otros casos sonados durante el año 2019 fueron las acusaciones de abuso sexual de dos menores de edad, del comunicador Pablo Ross y el ex diplomático Donny Santana, quienes este año fueron condenados a 10 y 20 años de cárcel respectivamente tras ser hallados culpables de los hechos por los que fueron imputados. También fue condenado el ex sacerdote Elvin Taveras Durán por asesinar a martillazos y puñaladas al ex monaguillo Fernélis Carrión de 16 años en el año 2017. En tanto que prácticamente en un limbo se mantiene el caso del abogado y catedrático Junior Ramírez Ferreiras, asesinado en octubre de 2017, actualmente el caso se encuentra en su etapa preliminar, sin embargo la audiencia no ha podido iniciar debido a que no han sido notificadas las pruebas y la acusación a las partes involucradas en el proceso. Por el hecho se mantiene prófugo en los Estados Unidos Argenis Contreras González. Aneudis Martich, CDN.